Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias por los palmas Que linda experiencia Es espectacular por Dios Que linda gente Que linda gente Vamos Rusa Vamos Eso Seguimos bailando Todo Y vamos a sacar más porque Esta es la fiesta mayor Aquí está el cierre Veamos la fiesta Veamos la zona Angelina Eso Seguimos bailando Si me gusta Muchas gracias Que linda fiesta Venciones especiales Vamos Lucrencia Mejor pareja mascota que están los chiquitos Vamos Lucrencia Premio a los cuatro navales Vamos Cristian Alejandro Villas y Lucrencia Reciben de mano del intendente Pues es hoy El premio a esta vención Vención especial Seguimos nosotros Seguimos nosotros Sí, siga, siga, siga Gracias 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 Querimos También El encuerto Y a todos los que liga Por haber trabajado Estos males gracias Mejorso Estos males Gracias 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viene aquí para recibir su premio, Hugo! ¡Viene para recibir su premio! ¡De mano de Gabriel Carpenco, gerente de Renco Aire, mejor traje masculino, el sol, Luciano de San de Morín! ¡El partido con otra conversa! ¡Recibe este premio! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ver que está! ¡Aquí se quedó la bolsa! ¡Origo la gracia! ¡Ya se quedó la bolsa! ¡Se viva la bolsa! ¡Avance la bolsa, Boris! ¡Se recibe el premio Jorge González con la presentación de la Torre de la Cáceres! ¡Elemos todos los compañeros de esta noche! ¡La mejor fascista de la tocada! ¡El carnaval de Boregay! ¡Felicitaciones, Torre de la Cáceres! ¡Mejor de fascista! ¡El carnaval de 1999! ¡Mientras vosotros, para ustedes, aquí, esta noche, a las 15 de la Torre de la Cáceres! ¡También! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos a rodear! ¡Haciendo palmas, 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 palmas! ¡Vieron! ¡Arriba! ¡Aquí se quedó la bolsa! ¡Vieron! ¡Aquí se quedó la bolsa de nuestras hora! ¡ kilos de los compañeros! ¡Vieron! ¡Un yo conmigo en esta mañana! ¡Vamos! 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 Ahí está la mejor pasista de la matucada, Córdoba de Baril, el atranso de Belga. ¡No le gustase, le mejor pasista de la matucada, el carnaval de Balboaí! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahí entrega Jorge, el trofeo de la soledad que hace que ahora va a quedar al fin esta noche de Madrid. ¡Vamos a salir! ¡Mejor pasista de la matucada, el! ¡Seguimos, ¿eh? ¡Ahora con ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Acá también! ¡Hacemos palmas, 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 palmas! ¡Bien arriba! Así nos pueden ver a todos, ¿eh? ¡Aquí nos miramos! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡No se nos está en especial! ¿Qué pasó? ¿Qué le tienen diciendo, chicos? ¡Un saludo con la tela de la luz! ¡Cobre la luz! ¡Aquí arriba la gente de la luz! ¡Vamos, polis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando! ¡Aguanten la luz! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos, Lique! ¡Vamos, Lique! ¡Seguimos, Lique! ¡Así te pasa! ¡Sigue! 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 ¡Vamos, Lique! ¡Sigue! ¡Eso! Atención, se perdió el alza, la siguiente aborda desde cuantos años, 3 años el chiquito, traerlo al palco, que está vestido de enterito con el guillén celeste, un negrito de 3 años, detraviado, vestido con un enterito con el guillén celeste, por favor, traigalo al palco. ¡Aquí está la reina de Guaguí frente al palco! ¡No tienen su participación montaje! ¡Aquí está la reina de Guaguí frente al palco! ¡No tienen su participación montaje! ¡Claro! ¡Sigue desfilando la compartencia! ¡Sigue haciendo su paso por el palco! ¡Se ganóse! ¡Revisiones a la reina de Guaguí frente al grupo! ¡Eso es! Mejor que González, el mejor de esta campaña, la noche tiene una mención especial, es lo compartido, mejor grupo, mejor grupo, mejor grupo de la noche, que se complementa con esta espectacular batacada, mejor fascista, mejor fascista del Pernaval. Allí va Blanquete, Turceneje, el integrante jurado, se entrega el trofeo por el mejor grupo representado para la noche de Boricen, el Carnaval 99, premio compartido, reiteramos, el aplauso para ellos. Vamos con Carnaval, ¿no es cierto? Atención al público, despejar el trayecto que está saliendo Guanabara ya, ya está saliendo Guanabara. Gabriel Carpeco al palco, por favor. Mejor fascista de Batucada, es la que nos dice, mejor fascista de Batucada, es la que nos dice. Vamos Diego, vamos Raquel, Raquel Torres y su tío. ¡Más que lo!", que nos dice. ¡Gracias! 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 ¡Solidad Cáceres! ¡Fescoros fascistas de Batucada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡LesachamosIN eso! ¡Oh! ¡Te mantéñ eso darle ayer! ¡Se ha dado esta crisis en el surado! ¡Ya se me gustan��는 la zona de Hialabia y ESA'd ¡A la selección al barrio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!